muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad haremos a gohan niño del al estilo legends dicho eso empecemos como puedes observar hay un cuadrado que me servirá para hacer la expresión del personaje un cuadrado que me servirá para hacer la expresión del personaje que me servirá para hacer las al mismo tiempo ese cuadrado me servirá para hacer el rostro ahora vamos haciendo el cabello y y con unas líneas referentes voy dando forma al brazo y 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 poco a poco va tomando forma nuestro boceto y 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